Seguimos en un día de cielos rasos, despejados, con alguna niebla en los grandes ríos, en Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, ya Andalucía seguramente no llegará, y en Madrid, bueno, 19 grados de máxima para pasear. La máxima nacional, ojo, 28 grados en Almería. En enero busca la sombra al perro, por algo se dice, pero ya llegarán las heladas al empezar febrero, y la nieve y todo eso. Hoy la mínima en León, uno bajo cero. Bueno, les venimos contando que ha sido hecha la rectificación inmoral, abyecta, siniestra, ilegal, anticonstitucional, pro-terrorista, pro-golpista, delictiva y delictuosa de la ley esa de amnistía, que es una ley de condena a la Constitución española, pero como son los zafios, porque el problema de esto es que el Boye y toda esta pandilla, pues se dedican a lo que se dedican. Bueno, creo que Boye, no sé si lo han juzgado ya por lavar el dinero con Sito Miñanco. Creo que sigue procesado. Está procesado, desde luego, no sé si ha llegado a juicio. Este era el carcelero de Emiliano Revilla, cuando lo secuestró la ETA, fue condenado por terrorismo y ha conseguido que un juez diga que no es terrorista. O sea, un tío que venía del MIR chileno, organización terrorista comunista, pero que además se hizo de carcelero de Emiliano Revilla, condenado a 14 años, cumplió 7. Y este no se le puede llamar terrorista. Pero de lavar dinero, Sito Miñanco, este defiende a Cocomocho, a Pusdemón, como dice la gente, Pusdemón, como el Pus o la Pus, y a los narcotraficantes. Pero, ¿qué pasa? Que todos confían en Pumpido. Aquí lo importante es entender que todo lo que está pasando en España depende de una persona, de un tribunal, corrompido políticamente, que es el Constitucional. Si no, no habrían hecho la ley de amnistía, que la redacta el propio Pumpido. La prueba es que pone ocho veces señal, insisto, que está muy mayor, dice que está preocupado por cómo va a pasar a la historia. ¿Cómo va a pasar a la historia, cándido? Pues en el apartado de grandes traidores, con el conde de Don Julián, Don Opas, Bellido Adolfos, Fernando VII, a quien cada vez te parecen más. Pero el problema, poner ocho veces, que es Constitucional una ley, eso ninguna ley en la historia. ¿Por qué? Porque lo hace Pumpido. El problema es que cuando aprietan, Capo Pumpido no puede estar en todo, que si cuida al niño, que si cuida al fiscal, que si hacen las leyes, es que no es, además que tenemos una edad, ya se duermen los actos oficiales, en fin. A todos, a todos la edad nos pasa factura, y cuando eres malo, pues más. Pero el último cambio, decir que hay un terrorismo que respeta los derechos humanos, pues esto es una chapuza que evidentemente no iba a prosperar. Demuestra la indignidad del PSOE, hasta qué punto está absolutamente sujeto a lo que diga Nogueras, que es la portavoz real del gobierno. O sea, Pilar Alegría está ahí por cobrar dos sueldos, pero la verdad es que la portavoz del gobierno, la que dice lo que va a pasar, es Miriam Nogueras, que es la golpista que insulta personalmente a todos los jueces, pero que lo hace y lo sigue haciendo. Bueno, y llega la campaña contra García Castellón, que hoy tiene un episodio más. Hay tres jueces que nombra personalmente a Miriam Nogueras, luego ahora insiste toda la abyecta patulea golpista con el Izvestia, o sea, el país a la cabeza, que son Marchena, Llarena y García Castellón. Y con García Castellón, pues se han cebado, porque el cambio de la ley de amnistía, que ya de por sí es ilegal, lo han hecho para perdonar todos los delitos de terrorismo, que dependen de la audiencia y que le cayeron a García Castellón, porque estas cosas te caen, los casos te caen, y le cayó el del tsunami democrático, los CDR, es decir, el terrorismo golpista catalán. ¿Qué pasa? Que claro, cuando dices tú textualmente, que esa es la enmienda, que delitos, no hay terrorismo, siempre que respete los derechos humanos y tal, hoy habla el terrorismo humanitario, dice hoy Antonio Lucas, no sé si se arrepentirá de lo que ha escrito, pero es que lo ha aclamado, el terrorismo humanitario. Bueno, pues llega García Castellón y dice, hombre, ¿ah, con qué derechos humanos? Pues mira, tengo yo aquí la Constitución Española y el artículo 2, el Trato de la Unión, que habla de una cosa elemental, que es el derecho a la vida y la integridad física, es que levantaron toda la plaza de Urquinaona, los adoquines, para machacar a 700 policías heridos. Amigos, amigo mío, con los policías no contaban. Ellos contaban solo con el francés del aeropuerto del Prat, que murió por culpa de estos. Y entonces García Castellón ha tardado 48 horas exactamente en darle la vuelta a la situación. Ahora sí que es, decía Bolaños, rebaricando que es gerundio, mintiendo como de costumbre, cada día peor. Ahora sí que es plenamente constitucional. Pero no lo era ayer. Que dice la ley Pumpido, que no es ley de amnistía, es la ley Pumpido, ocho veces que es constitucional. ¿Por qué va a ser constitucional esa basura? Pero bueno. Pero es que la reforma lo empeora. Lo empeora también para los que quiere defender, porque ha abierto un flanco que naturalmente el juez, que es de carrera y lleva toda la vida en esto, ha aprovechado. Manuel García Castellón mantiene la imputación por terrorismo en la causa del tsunami. El juez emite un auto donde explica que las graves lesiones sufridas por los agentes en los disturbios de Vía Lalletana y Urquinaona tras la sentencia del Prusés son incompatibles con el derecho a la vida y la integridad física recogidos tanto en la Constitución como en el Tratado Europeo de Derechos Humanos. El titular de Justicia, Félix Bolaños, niega que estos hechos encajen en un delito de terrorismo. Tal y como les cuenta Libertad Digital, desde su departamento, están llamando a medios afines para silenciar las críticas a la amnistía. Este miércoles, nuestro periódico fue testigo directo de esa censura cuando se trató de impedir que preguntásemos por las acusaciones de prevaricación que la ministra Teresa Rivera vertió sobre Castellón. Ministro, ¿y usted defiende de la misma forma a la ministra Rivera de las afirmaciones, a Manuel García Castellón de las afirmaciones de la ministra Rivera sobre presunta prevaricación o la UFER? Pues mire, tiene tanto que callar el Partido Popular, tanto que ocultar el Partido Popular con el bloqueo inconstitucional del Consejo, con la multitud de delitos que se cometieron durante su época de gobierno que utiliza cualquier ocasión para intentar hablar de otras cuestiones. La posición del gobierno es clara, yo la he repetido en distintas ocasiones, luego vuelvo a repetir desde luego que el gobierno, por supuesto, que siempre estará defendiendo la independencia, la imparcialidad, la profesionalidad de los jueces y magistrados de nuestro país y de que actúen sin injerencias de ninguna clase. Pero, Félix, no es que te vayas a condenar, es que vas a ir directamente al infierno con Setién y el Papa Francisco. Y además, y además con Josu Ternera. Y además con Santos Cerdán. O sea, es que lo tienes crudo. Pero hay un problema de fondo, es que ha sido la propia vicepresidenta del gobierno, la que insultó, atacó, llamó prevaricador, manipulador. Hoy lo hace Liz Bestia, llama manipulador a un juez por aplicar algo tan evidente como que es un delito de terrorismo, arrancar los adoquines, abrirles la cabeza a los policías y dejarlos en silla de ruedas. ¿Eso es compatible con los derechos humanos? Pues evidentemente no. En cuanto al gobierno, ¿a qué gobierno te refieres, Félix? A tu gobierno, antes de necesitar los siete votos de Puigdemont, o a tu gobierno de ahora. Porque tu gobierno, decía Félix, que nunca habría amnistía. Porque es anticonstitucional e intolerable. Y no se pueden borrar los delitos. Eso lo decía tu gobierno hasta julio. Y en dos días de julio, mejor dicho, en una noche, de pronto empezasteis a ver que la amnistía, no es que fuera anticonstitucional, es que es buena y deseable. Pero vamos a entrar en esa cuestión. Libertad Digital publica hoy un reportaje con todas las imágenes que muchos ya habrán olvidado. Son de 2019, llegó luego la pandemia, nos encerraron, hemos perdido de vista muchas cosas. Porque aquello ha sido un paréntesis en la memoria colectiva, no que no existe, pero sí de la mayoría de la población. Pues esto pasó justo antes del virus, en el 2019. Vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez y con Pablo Planas. Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, y Pablo, bienvenido, como siempre. Buenos días. Bueno, Pablo recuerda que en una visita que hace a Cataluña, iba blindado, pero blindado, él y su escolta, el entonces presidente del gobierno Sánchez, cuando la amnistía era anticonstitucional, absolutamente intolerable. ¿Cómo era ese blindaje que llegaba al paraguas, creo? Sí, el presidente del gobierno fue a Barcelona a visitar precisamente a dos de los policías heridos en lo que los independentistas llaman la batalla de Urquinaona y llevaba una burbuja de seguridad muy notable, impresionante. Llevaban uno de esos maletines desplegables que sirven como parapeto para varias personas que tienen protección antibalas y también un paraguas antibalas, es decir, un dispositivo que al abrirse pues, en fin, protege a la personalidad en cuestión de la posibilidad de sufrir un atentado. Además, algunos guardaespaldas iban armados con armas largas, con subfusiles, es decir, el despliegue del presidente del gobierno... Recuerdo una foto que publicamos en que hay un guardaespaldas con una gabardina, pero claro, el artefacto es tan grande que eso no cabe en un bolsillo y se le ve, se le ve debajo de la gabardina que lleva un subfusil, pero serio, porque encima el guardaespaldas como es natural es un bigardo enorme y el fusil también lo es, o sea, con eso te ametralla 14 patriotas. Y o balas o adoquines, porque hay que recordar que las heridas más graves fueron por adoquines. Sí, entonces, claro, aquella visita del presidente del gobierno contrasta con la idea de que aquello que estaba ocurriendo en esos momentos en toda Cataluña, no solo en Barcelona, pues no pueda ser equiparable al terrorismo. Visitó, no solo visitó a los agentes heridos, dos de ellos tan graves, con lesiones tan graves que han tenido que causar baja en el Corpo Nacional de Policía, sino que visitó también la comisaría de la Jefatura Superior de Policía de la Vía Layetana, que era el punto al que querían acceder, que querían asaltar los independentistas después del éxito que habían tenido en la toma, en el asalto del aeropuerto, que es donde falleció el ciudadano francés al que antes hacía referencia. Claro, pero es que ellos han hecho eso pensando solo en el ciudadano francés. Claro, para ellos los policías están bien heridos, si estuvieran muertos les da igual, pero no calcularon que precisamente estamos ante un delito tan claro de terrorismo por vulneración o la vida o la integridad física de las personas, que eso no hay ley pumpida que se lo salte. Y ayer, Miguel Ángel, tuviste cómo Bolaños salía por Peteneras, porque está ya cada día más desatado. Bueno, ¿esto cómo fue, lo de las preguntas que ahora no se admiten? Bueno, Federico, pues nada, llegábamos a lo que iba a ser el canutazo, que es esas declaraciones que se hacen, digamos, de pie, ¿no?, frente al ministro de turno, el político de turno, y estaba pues ahí apostada la jefa de prensa, indicando desde el primer momento a los compañeros que solo se podían hacer tres preguntas, diciendo quiénes, qué medios iban a hacer las preguntas y preguntando también a esos periodistas que cuál iba a ser el contenido de su pregunta. Obviamente los compañeros desde un primer momento no quisieron aclararlo, pero esta jefa de prensa se quedó apostada escuchando a los periodistas mientras escribía en tiempo real por WhatsApp a Bolaños, indicándole cuáles iban a ser las preguntas que le iban a formular y qué medios. Oye, pero es cierto, perdona Miguel Ángel, es cierto el rumor que los tres medios eran La Sexta, Ferreras y Ana Pastor, ¿o es un rumor? Bueno, era La Sexta, Televisión Española y El Periódico de España. Bueno, casi es cierto. Sí, y la verdad es que La Sexta le preguntó pues si había un terrorismo que vulneraba derechos humanos o no, que era una de las preguntas que queríamos hacer todos los compañeros. La segunda pregunta, la de Televisión Española, preguntaba a Bolaños por los ataques del PP y de Vox a la justicia, pero no los de Teresa Rivera y fue ahí cuando en ese momento yo consideré que era pertinente preguntar al ministro pues por los ataques de su compañera ministra al magistrado Manuel García Castellón. En ese momento pues la jefa de prensa intentó evitar mi pregunta, se puso a hablar encima mía. Félix Bolaños se vio comprometido, me miró y hubo unos segundos de titubeo, se quedó mirando a la cámara y ante la espera de todos mis compañeros a mi pregunta, pues no le quedó otra que responder y salir atacando al PP también. O sea, los ataques de su compañera, pues él lo respondió diciendo que también era culpa del PP los ataques del Partido Socialista a la justicia. Y esto es lo que vivimos y luego pues también Federico, que como cuento en esa misma información, pues hablando pues con otros compañeros me dijeron que medios cercanos al gobierno pues están recibiendo en los últimos días llamadas telefónicas del departamento de Bolaños pidiendo explicaciones y reprochando pues ante ciertos artículos, columnas o crónicas, críticas con la ley de amnistía en lo que es una operación bordaza, ya no solo para intentar silenciar a los medios independientes y críticos, sino también a los suyos, para que no haya ningún reproche público a la ley de amnistía y a ese terrorismo light y al terrorismo auténtico que ellos acuñan. Vamos a recordar, Pablo, cómo fue ese terrorismo humanitario, cariñoso, amable, respetuoso con los derechos humanos, después, porque además es un levantamiento armado, lo más parecido con asalto, a un aeropuerto, toma de un aeropuerto, asalto a una comisaría, estamos hablando de algo que jamás ha sucedido en el País Vasco, o sea, esto y esto sucedió, pero ya digo que se nos ha olvidado. ¿Podemos recordar, Pablo, cómo fueron esos días de fuego en Barcelona? Sí, se produjeron justo a raíz de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los principales líderes golpistas a más de 10 años de cárcel, en algunos casos. No, purdemón que estaba oído. Y en respuesta a esa sentencia, desde semanas atrás, el independentismo venía organizando una cosa que llamaron tsunami democratic, del que llegó a ser portavoz, por ejemplo, el entrenador de fútbol, Guardiola, y que llevaba como lema una cosa que decía Spain, sit and talk, España, siéntate y habla. Bueno, en esas convocatorias... Negocia, negocia con nosotros. Eso es, en esas convocatorias, ya desde el primer momento, se empezaron a registrar graves incidentes, porque además el independentismo había desarrollado la teoría de que durante el golpe de Estado de octubre de 2017 faltó fuerza en la calle, violencia, fuerza como fue mismo de violencia, y era la que pretendían aplicar en ese momento, en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, y para condicionar por completo la situación política, tanto en Cataluña como en el resto de España. Al asalto del aeropuerto siguieron una serie de marchas que partían desde diferentes ciudades de Cataluña y que tenían que confluir en Barcelona. Esa confluencia de marchas fue el 18 de octubre, un viernes, y acabaron en lo que es la zona de la plaza de Urquinaona, que da hacia lo que es la vía Alayetana, donde está emplazada la jefatura superior de policía. Fueron seis horas de disturbios, seis horas. Los Mossos de Escuadra estrenaron una tanqueta con un cañón de agua para poder abrirse paso, y los policías nacionales sufrieron prácticamente un asedio terrorífico. Y después, en relación a esos dos agentes gravísimamente heridos, el independentismo dijo que no estaba claro quién les había herido y que podían ser víctimas de fuego, amigo. Después, durante los últimos años, han intentado ocultar tanto el caso de Ciudadanos Francés en el aeropuerto como el caso de los dos agentes de la Policía Nacional que, ya digo, en fin, que tuvieron heridas, que causaron secuelas invalidantes de por vida. Entonces, lo que ocurre es que el independentismo también se mostró muy orgulloso de esa reacción y, enseguida, acuñó el término batalla para referirse a los sucesos, a los graves disturbios que tuvieron como lugar, como zona cero, la plaza de Durkina 1. Hay que decir que está pegada a la plaza de Cataluña y de ahí vas a la vía Lalletana, porque el centro de Barcelona es un embudo. O sea, aquello está muy cerca. Pero hay una frase que se decía entonces necesitamos un muerto, que se repetía mucho porque, efectivamente, había faltado fuerza. Hay que recordar el precedente, que es un paralelo, en realidad, de los CDR y el apreteu-apreteu del entonces presidente de la Generalidad, Torra, que tenía hijos dedicados a la violencia. Sí, sí, bueno, él se jactaba de que su familia formaba parte de un comité de defensa, de estos comités de defensa de la República. De defensa de la República. Y, además, durante esos días, el gobierno de la Generalidad, presidido por Torra, y cuyo vicepresidente era Pedro Aragonés, se dedicaron prácticamente a justificar, sin ambajes, lo que estaba ocurriendo en las calles de Barcelona. Saben que era una respuesta ciudadana legítima y que si se producía violencia era por las provocaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por la sentencia misma. Es que hay un paralelo en la manifestación que convoca Montilla por la sentencia del Constitucional sobre los 14 artículos que quita del Estatuto y que es cuando dice Montilla no se puede legislar contra sentimientos. Y luego tuvo que huir de la manifestación él y Durán y Lérida, como le llama Miguel Ángel Aguilar, que, además, iba vestido, no sé, de inspector Gachet, de colorines y tal, estaba cojo, bueno, tenía un esguince, y tuvo que huir con la escayola y todo porque es que les pegaban. Y Montilla igual. Sí, sí, tuvieron que huir de la manifestación que él había convocado contra el Tribunal Constitucional. Sí, eso fue en julio de 2010, poco antes de que España ganara el Mundial de Fútbol. Además, unos días antes hubo la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional con mucha gente en la calle, pero a los pocos días hubo las celebraciones del Mundial en Barcelona todavía con más gente en la calle. Claro, y con la bandera española. Sí. Eso duele. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel y Pablo. Es que conviene recordar estas cosas. El año maldito con dos cierres ilegales del Parlamento de la pandemia ha sido letal para la democracia española. Pero a mí nos ha olvidado muchas cosas. Ahí se ha establecido una especie de barrera de olvido por ese año terrible, en el que se hunde la economía, nos encierran en casa, vivimos una manipulación brutal. Y ahí es donde Sánchez se acostumbra a mandar como un dictador. Por cierto, en el libro que sacó el 28, lo recuerdo, con el aplauso de Ciudadanos, que fue permanente aliado de Sánchez en la creación de este régimen dictatorial que ahora estamos padeciendo. Sin Ciudadanos probablemente no hubiera sucedido todo lo que luego ha sucedido. Pero, en fin, dejémoslo eso para otro día. Muchas gracias, Miguel Ángel y Pablo. Y nos vamos a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Don Santiago González, buenísimos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues sí, hoy sí, porque empiezan bien. Todavía nos quedan jueces. Laus de O. En un escrito, Manuel García Castellón rechaza el recurso contra la personación en el procedimiento de dos agentes de policía que sufrieron heridas de gravedad en la calle Urquinaona. Hubo centenares de agentes heridos, dos de los cuales se personaron como acusación particular en la causa del tsunami que se instruye en la Audiencia Nacional. El magistrado cita en su apoyo el artículo 15 de la Constitución y el artículo segundo del Convenio Europeo de Derechos Humanos y afirma que en este procedimiento no puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó incompatible con el derecho a la vida e integridad física, que es lo que dice textualmente estas dos normas, del que podrían ser partícipes los investigados. Es decir, los hechos más graves afectan al Convenio Europeo de Derechos Humanos y no quedarán cubiertos por la ley de amnistía pactada por Esquerra, PSOE y Junts. Hay que decir que es que esta vez Pompido llegó tarde. Porque esta es una chapuza que tiene una pinta como de bolle o cosa parecida, metida a toda prisa, que falta haber puesto la lista de los que no tenían que amnistiar. Hubiera sido más corto y en el fondo más sencillo, a modo de indulto. Pero claro, como tiene que ser amnistía, porque el indulto no les basta, tiene que ser amnistía, borrar el delito, porque el culpable fue el Estado español por defenderse del golpe del Estado. Y porque piensan volver a cometerlo. Claro, entonces han metido a Capón esto de los derechos humanos, nunca lo hicieran, porque ahí sí que se han metido en un jardín, dirá, Pompido, si es que no os puedo dejar solos. No os puedo dejar solos. De todas formas, claro que Antonio Papel prefiere buscar una definición más compatible con el propósito del gobierno en la enciclopedia británica. Así lo ha escrito en un tuit. Está muy bien. ¿Dónde vas a comparar con la Constitución Española o el Tratado de la Unión? O el Código Penal, mismamente. O el civil, o el que quieras, sí, sí. Madri Leo escribió en mi blog Dijo Sabater hace tres días El país se ha convertido en portavoz del peor gobierno de la democracia. Permítanme que haga una ampliación. El país fue fundado hace 48 años, en 1976. Fue portavoz del gobierno del PSOE encabezado por Felipe González durante 13 años y medio. Portavoz del peor gobierno de la democracia, el de Zapatero y su PSOE durante 7 años. Ahora también es portavoz del peor gobierno de la democracia. Los récords existen para abatirlos. El de Sánchez y su PSOE funciona en la que lleva 5 años y medio. Total, como portavoz del gobierno, del poder, en España, 26 años. Bueno, yo he recordado que además desde el tiempo auroral, desde Brián, yo salí del país después de una pelea con Sabater cuando Sabater entonces defendía de Rivata Asuna y esas cosas. Luego, afortunadamente, ha cambiado y es un tipo estupendo y yo lo leo siempre porque tiene mucho talento para escribir y defiende las buenas causas. Ahora, el país ha sido siempre una máquina totalitaria de triturar a todo el que se oponía al poder del PSOE que durante todos los años de Felipe fue el PSOE y Prisa. Prisa y el PSOE que eran exactamente lo mismo, el PSOE. Ha publicado editoriales, yo recordaba solo de los que me caen cerca contra Antonio Herrero, contra Luis Herrero, contra mí, contra la COPE, por oponernos a la inmersión lingüística. Ese trabajo sucio de convertir a toda la izquierda al Vázquez Montalbanismo lo ha hecho el país y ninguno de sus seres, de sus querubes pensadores protestaba. Sí, mira, en este sentido, ayer, como anuncié, salí a comprar el libro de Fernando Sabater, Carne gobernada, y me lo leí de una sentada. Y entonces, él confiesa paladinamente, o sea, no trata de esconder responsabilidades ni errores, que durante su estancia en el país, la amistad con alguno de sus pilotos más destacados, sobre todo mi querido Javier Pladera, hizo que me identificase cada vez más con la ideología, juicios y sobre todo prejuicios de la publicación. Es que esa es exactamente la descripción. Pero los que padecíamos, a su querido Javier Pladera, que era mi editor en Alianza Editorial, cuando yo saco las antologías de Hazaña, que nadie ha leído, digo nadie, nadie, porque una vez me liquidaron hace un año o dos, todos los que habíamos vendido los dos tomos en Alianza Bolsillo y eran seis mil ejemplares en treinta años, o sea, nadie leyó nunca a la hazaña que tanto citan, porque no hay otras antologías, no las mías. Bueno, Pladera me llevaba a mí el aeropuerto cuando volví a Barcelona y quería haber editado lo que queda de España cuando se adelantó a Ajo Blanco, o sea, es decir, una cosa es ser amigo y otra cosa es luego no saber lo que fue el país, una máquina de destrucción de cualquier pensamiento opuesto al que mandaba, que era el del país. Sí, sí. Bueno, pero de todas formas Javier Pradera con sus más y sus menos era un tipo que tenía talento. Con vehicultura y además mano izquierda y derecha. Luego se radicalizó para mal, pero yo asistí con él. Y fue un gran editor de Alianza Editorial. Extraordinario. Extraordinario. Mi cultura general básica le debe bastante a Javier Pradera. Yo mucho. Yo el otro día recordaba en la Alianza Bolsillo que es la base de la cultura básica popular de la enseñanza media. Yo me leía Kafka y me leí la interpretación de los sueños, bueno, porque me lo decía mi profesor de literatura, Sanchis Inisterra, en el instituto, pero porque estaban allí, porque estaban en los institutos, en aquellas portadas que ahora las ves y son horribles, pues entonces de Daniel Gil creo, pero que entonces nos llamaban tanto la atención porque no se parecían nada a las portadas habituales. Allí estaba Freud, estaban los manuscritos del 48 de Marx. Sí, señor. Estaba todo. Estaba Ortega Gasset también. O sea, era, y ahí leí yo a Proust que también lo saca Alianza Bolsillo y Clarín. O sea, vamos a ver, el trabajo, lo que hace Alianza es impresionante y ahí está Javier Pradera. La última vez que estuvimos juntos antes ya de reñir, por razones políticas, vamos, de distanciarnos, reñir, no reñimos, fue cuando hicieron un académico a Jesús Aguirre. Y entonces me llama y me dice, Federico, lo podemos todo. Ya hemos hecho académico al cura Aguirre, podemos hacer cualquier cosa. Se reía. Y la verdad es que nos reímos como era tan así, tan superferolítico Jesús Aguirre. En fin. Bueno, pero el talento de Javier Pradera, mira, no lo heredó su hijo Max, que ayer cargó contra Sabater con esa gracia repajolera de las almas zafias y escribió la salchipapa ideológica del Voltaire español o como Fernando Sabater con V naturalmente ha mutado en Letizio Sabater con V y cita como prueba este parrafito Antonio Caño y su equipo de gente tolerante y muy profesional desapareció por el sumidero del nuevo régimen de un día para otro sin explicaciones. Pero si es que es verdad. Claro. Hombre, que no fueron los primeros ni los últimos, pero si es que es verdad. Aquí tenemos a nuestra Maite Rico que es una de esas víctimas. Pero vamos, o sea, yo de Maite tengo la mejor opinión como Sabater de Antonio Caño ninguna. Pues el periódico defendió cosas absolutamente abyectas. Pero es que es un problema del periódico como tal. Siempre ha sido el ejército desarmado del PSOE golpista incompatible con la democracia. el del Doberman, el de Zapatero y por supuesto el de Sánchez. En eso tiene absolutamente toda la razón madrileo, ¿eh? Tú, madrileo, vamos. Ricardo Moya presenta un programa que lleva por título El sentido de la birra. y fíjate y llevaba recientemente a Irene Montero, esa pobre discapacitada intelectual que llevó a ministra. Dicho sea, sin afán de precisión definitoria porque Sánchez ha tenido al menos a dos docenas de su nivel. La pregunta Moya por su definición de mujer y ella dice tener una posición de desigualdad en la sociedad frente a los hombres. ¿Lo pondrías así en el diccionario? Pregunta el periodista. Mujer, persona que sufre de más pobreza, que sufre de más violencia, persona que sufre de más discriminación. ¿Esa sería tu definición de mujer? Sí, responde ella. Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Hay muchas mujeres que no cumplen con estas características, con una o con varias. No como ella, a pesar de tener la mesa grande o Ana Patricia Botín que no cumplen las características apuntadas por Irene y que, por tanto, son, por su propia naturaleza, hombres. No, si al final será Ortega Lara, la mujer por excelencia, porque todas discriminaciones, padecer violencia y tal, como Ortega Lara, vivos, pocos. Sí, sí. Pues, por lo visto, es más propio de ser mujer, ser pobre, ser víctima de violencia y persona que sufre discriminación. Eso es mucho más de mujer que tener tetas, por lo visto. Por lo visto y otras cosas. Y lo de la mesa que le decía el otro petardo. Y es el sentido de la birra, dice, qué graciosos son, ¿no?, estos sanchistas. ¿qué sentido del humor digno de TV3? Bueno, Sergio Sayas lo explicaba claro en el Congreso. Desde luego, ¿qué par de diputados ha dado Navarra en UPN? Sergio Sayas y Carlos García Danero. Y decía Sayas, detrás de cada víctima del terrorismo está la libertad. Detrás de cada tierra está la infamia. Detrás de cada víctima del terrorismo está la democracia. Detrás de cada etarra está el totalitarismo. Detrás de cada víctima del terrorismo están los valores más altos de la dignidad y la decencia. Y detrás de cada acto terrorista está la mayor vileza que un ser humano puede cometer. Ustedes han tomado partido y lo han hecho por la vileza, por la infamia y por el totalitarismo. Nosotros también hemos tomado partido, siempre con la libertad, con la democracia y con las víctimas del terrorismo. Qué buen portavoz, madre. Es que además cuando habla Cayetana, que también le da un menú monumental al gobierno y sus socios, está al lado Sergio Sayas y el hombre que ha hecho posible, porque lo ha creado él, este grupo parlamentario, que ahora vuelve a asustar al gobierno, a la izquierda en general y tal, que es Tellado. Y están Tellado y Sayas como diciendo, sí, 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 bueno, es un momento. Y ayer vi, que no lo había visto, el meneo que le da Noelia Núñez a la pobre Sira Arrego, otra discapacitada intelectual que un poco más y tiene que venir el sámura a llevársela. O sea, le soltó una requisitoria un poco larga para mi gusto, pero está empezando, que es que la otra la miraba con una cara, digo, ya verás, a esta le da un telele que se nos queda, o sea, porque no sabía y era la otra pam, 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 era una cosa tremenda, parecía Carlos Monzón atizándole a Nino Benvenuti, o sea, pam, 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 gran momento del campeonato de los pesos medios. Gran momento, sí, señor, se retiró invicto Carlos Monzón, después mató a su señora, segunda esposa, fue a la cárcel y acabó muriendo en un accidente de coche, cuando estaba en libertad provisional, que es que, mejor no dejarles libertad provisional, se había regenerado, sí, en la cárcel estaba seguro. Los chicos, no, se acabó los chicos en lo que sabía, el pobre dejó la escuela a los nueve años, me parece, para trabajar, era pobre, 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 pero era muy guapo, tenía los brazos muy largos y entonces, cuando Nino Benvenuti se le abrazaba, porque creyó que era un paquete, que venía de Argentina, paquete, paquete explosivo, y entonces, el otro, pam, 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 y hasta que llegó un momento en que ya le metió un golpe, estaba tan machacado, fum, que el otro se desploma, y el público italiano, que estaba gritando, ni, no, ni, no, ni, ni, y se quedó así, porque fue brutal, bueno, pues lo de Noelia, con esta pobre rego, fue exactamente igual, pam, 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 y la otra cada vez se le abrían más los ojos, casi románicos ya, en fin. Muy bien, y para terminar, Ana Terradillo se entrevistaba a Yolanda Díaz y acertó a preguntarle por lo que tanto escandaliza a Yone Belarra, que la hizo llorar, creo, si ella propuso nombrar a Irene Montero embajadora en Chile para alejarla. Mira lo que respondió nuestra Yolanda, sobre especulaciones no voy a entrar, pero sí quiero aprovechar para mostrar todo mi respeto al cuerpo diplomático del país. Terradillo se insistió, y Yolanda se reafirmó, fíjese, estos días viajo a México, es un cuerpo de alto rango, en una situación de crisis geopolítica brutal, están dando lo mejor de sí mismos, hablamos de un cuerpo diplomático muy importante, y en especulaciones tampoco me van a encontrar, y la presentadora insistió, pero dígame, ¿es verdad o es mentira? Le estoy contestando ya, de verdad, ni especulaciones, ni respeto al cuerpo diplomático de este país. O sea, es verdad que es mentira que es verdad. Exacto. Oye, cómo ha mejorado Terradillos, ¿eh? Sí, 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 o sea, de los tiempos de tres capas de calzoncillos a esto, que ya es como una periodista de verdad. Hubo una cosa que me gustó mucho, que es la insistencia. Claro. Es decir, usted no me ha respondido. Eso es el periodismo, el periodismo no es preguntar, es repreguntar. Exacto. En fin, pues muchas gracias, Santi, hasta el lunes. Hasta el lunes, que ya va a ser otra semana. Eso es, y habrá tontos, seguro, los fines de semana por alguna razón, es como las setas, salen más. Sí, y con luna llena, esto es así. Y campaña electoral, berrea electoral en Galicia, o sea, habrá tontos, pero vamos, para aburrir. Muchas gracias. que les duele algo, como no les va a doler, Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte, o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Parma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Recordemos, Silvia Tranquiler. De la Agencia Negociadora del Alquiler, que se ocupa de todo, lo gestiona absolutamente todo con los inquilinos, no tenemos que preocuparnos de nada, incluso se ocupa de los impagos. La Agencia Negociadora del Alquiler te paga la renta hasta que recuperes tu vivienda. Y esto siempre es muy interesante porque estamos viendo a diario cómo está la situación en todos los medios de comunicación. Bueno, pues se ocupa también la Agencia Negociadora del Alquiler de elegirlos, de negociar con ellos. Y mantenerlos a prudente distancia. Eso es. Mínimo dos kilómetros. Como poco, como poco, poco me parece. Bueno, pues a partir de ahora todos a dormir tranquilos con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono de información 920-2011. 920-2011. Bueno, hoy empezamos un poquito más tarde, dirá Luis, no mucho más tarde, pero en fin, porque hemos querido recordar lo que pasó en aquellos días de 2019, aquellos días de fuego de Barcelona, que ahora resulta que eso no fue terrorismo. Exacto. Pero murió gente, gente que quedó inválida, 700 policías heridos, se dice pronto. Y está bien porque además hay los oyentes, sobre todo los que nos siguen desde Cataluña, los que se han ido de allí a consecuencia de ese, el procés maldito, pues nos pueden comentar sus vivencias. Ya estamos recibiendo los primeros mensajes, porque además tampoco es habitual que todo un presidente del gobierno acuda a un hospital a visitar a un enfermo, oye, al que se ha tropezado en la calle y le ha pasado algo. Si estaba allí Sánchez, era porque algo grave estaba sucediendo. Y lo que ha contado Pablo y se puede leer en Libertad Digital y va con un servicio de seguridad que ni Ronald Reagan en su día. O sea, con el maletín que se convierte en una muralla antibalas o antiadoquines, el paraguas de... Sí, también blindado. Un paraguas blindado, más luego los tíos con sus fusiles debajo de la gabardina, pues había que ametrallar a alguien. Ojo, ojo como iba. Y ahora resulta que eso era muy compatible con los derechos humanos. Sí, bueno, pues como te digo, sobre esta cuestión ya estamos recibiendo muchas llamadas, pero tenemos que preguntar también por el plan de reforma de la educación que está planteando el Partido Popular. Quieren unificar al menos en las comunidades donde ellos gobiernan las pruebas de acceso a la universidad. Y queremos preguntar a los oyentes si conocen algún joven, es habitual, si conocen algún joven perjudicado, bueno, o beneficiado por todo este distrito único. Lo que comentabas y lo que comentabas esta mañana de lo que hace Olga San Martín que publica hoy en El Mundo es que es un informe exhaustivo e incontrovertible. ¿De qué nos sirve tener un distrito único de universidad si no hay un temario único y una educación única previa? Pues unos quedan favorecidos frente a otros y favorecidos quedan los peores, no los mejores. Y se pierden, por ejemplo, personas que podrían ser grandes médicos que no llegan a acceder a la carrera de medicina porque estudian en comunidades donde el temario es mucho mayor, se corrige con más mimo y se permiten menos faltas de ortografía y cómo es posible en Canarias, por ejemplo, que los chavales de 15 años La antepenúltima en el informe PISA porque no entienden lo que escriben y sin embargo, tres años después tiene más sobresalientes que nadie. Más de un 7 en lengua española. Tres años. Eso es un milagro. No, eso es mentira. No es un milagro. 6, 4, 8, 91, 92, 60. Vamos a la tertulia. Es la mañana. Es radio. Es radio.